¿Qué es el inconsciente? ¿Cómo trabaja el inconsciente? Mirá, es importantísimo esta pregunta que vos hacés, Juan. Primero porque en el común, la gente hay un chiste muy bueno que dice que está la mujer en el psicólogo y le dice al psicólogo bueno, en la próxima sesión vamos a hablar del inconsciente y la mujer le dice, no, de mi marido no quiero hablar. Bueno, esto que nosotros utilizamos todo el tiempo como el inconsciente, el inconsciente, bueno, es un tema teórico bastante extenso que no sé si es tan importante que la gente pueda comprender de qué estamos hablando, tanto como saber que no es lo mismo inconsciente que subconsciente. Esa es otra de las diferencias, uno dice, estaba grabado en el subconsciente. Exacto, subconsciente vos fíjate que la palabrita misma nos va indicando que tiene que ver con sub, es algo por debajo de la conciencia. Y en nuestro psiquismo nada está por debajo de, si bien cuando muchas veces hablamos del psiquismo más profundo, esto da la idea de que nos estamos metiendo en algo mucho más de poco acceso, digamos, porque la conciencia ciertamente es lo que más a superficie tenemos, el subconsciente en ese sentido sería como algo que está operando por debajo. Bien, en realidad es y no es así. Cuando hablamos de lo inconsciente, lo inconsciente sí tiene y opera al unísono con la parte consciente. Pero es algo que no lo tenemos tan a flor de pie, o sea, tan mostrado como el consciente. Bueno, exactamente, ¿por qué? Porque la parte consciente es la parte que más mostramos, es en donde está la figura psíquica que es el yo, es la conexión de nuestro psiquismo con el mundo externo, pero el que se rige por las leyes de la física más tradicional y el de la lógica aristotélica del uno más uno, dos. Entonces, conscientemente siempre pensamos en esos términos. A nivel inconsciente, en lo inconsciente, nada es lo que parece ser y puede ser todo. Vamos de nuevo, o sea, en el inconsciente nada es lo que parece ser y puede ser todo. Y puede ser. En la lógica aristotélica decimos uno más uno, dos. Ok, y siempre va a ser así. Y en la vida no es así. Y en la vida no es así que se maneja mucho más a las reglas de lo inconsciente. Y en lo inconsciente tenemos que, en realidad, uno más uno puede ser dos, o cualquier otro número natural, o cualquier otro tipo de cosas que represente para la persona. O una letra, o una imagen, o un color. ¿Por qué? Porque es como una enorme caja que tenemos ahí adentro, que está formada de muchísimas cosas. Por ejemplo, está formado de lo que Freud llama la herencia filogenética, que hoy en día la biodecodificación llama el inconsciente biológico. El inconsciente biológico es lo que tiene que ver con el árbol genealógico, con todo lo que nosotros traemos de nuestros antepasados. Freud mismo, ya en su momento, por allá por principio del siglo XX, finales del XIX, hablaba de lo importante que era ir incluso hasta la cuarta generación en un tratamiento hacia atrás. Esto se presta a veces a confusión. Muchos terapeutas creen que tienen que hacerle hablar al paciente respecto de un ancestro. No siempre es así. A veces lo habla, ¿por qué? Porque muchas veces incluso hasta se desconoce el dato preciso, pero la persona igual lo tiene. El inconsciente es como una enorme esponja que absorbió todo, viene con ese ladrillo basal, y sobre ese edificamos la persona actual. Claro. Esto es ir más allá de lo que tenemos como recuerdo. Exacto. Una cosa es el recuerdo, justamente, mira, y ahí vos das perfecto el pie. Cuando hablamos de lo inconsciente, me habrás escuchado decir que digo lo inconsciente y no el inconsciente. Claro. El inconsciente es lo que... Es el marido de la mujer esta. Ese es el tal cual. Ese es el esposo de esta señora, al cual le mandamos saludos. Pero el inconsciente tiene que ver justamente con la teorización. Cuando los psicoanalistas hablamos de lo puntualmente, a todo esto otro que yo te estoy explicando. A un hecho o a una causa. Digamos, es lo que nos comanda mucho más allá de lo que nosotros creemos. Bien. Te diría que en un 90 y largo por ciento. La conciencia es muy poquita. Sin embargo, es la que parece ser que hace... Que queda como más en primer plano cuando en realidad el verdadero jefe está en lo inconsciente. En lo inconsciente. Ahora, fíjate vos. Lo inconsciente vamos a hacerlo así más... Más didáctico. Lo vamos a dividir en dos. Sí. Tenemos el inconsciente que alguna vez fue consciente. O sea, algo que nos pasó, que atravesó nuestra conciencia, generó un conflicto. Entonces, como digo yo, lo mandamos al cuartito del fondo. Lo mandamos al cuartito del fondo, cerramos la puertita y decimos ahí está. Lo dejamos ahí. Tal cual. ¿Cómo nos enteramos de eso que quedó ahí? A través de un lapsus. Cuando dijimos, uy, quería decirle Juan y en realidad se llama Pedro. Bueno, esas cosillas son las conexiones que también, vuelvo, la biodecodificación hoy lo llama el inconsciente verbal. Está hecho de palabras. Entonces, ese inconsciente que alguna vez fue consciente es uno de los inconscientes que tenemos. Ahora, tenemos otro que es el no verbal, que es el que tiene mucho más que ver y que en realidad es el que más comanda, porque ahí están nuestras emociones. Entonces, está esto que me gusta decir a mí, si por ejemplo, alguien tiene un hijo y de repente ve que lo va a atropellar un camión. No lo piensa. No. Actúa directamente. Va, sale y lo cual. Tal cual. Eso que vamos a decir. Inictivamente. Bueno, eso estaría ahí metidito mucho más adentro y es en donde sale el combustible que comanda al otro, que comanda al otro inconsciente y a la conciencia. Entonces, nos enteramos de esto muchas veces porque aparece la emoción pura. Es esto que uno descubre que dice, no sé, se me erizó la piel. Pasó tal cosa y se me erizó la piel. Me provocó un desagrado enorme y se me revolvió el estómago. Bien. Esa emoción todavía no está adherida a la palabra. Claro. ¿Qué es lo que hacemos en un tratamiento? En un tratamiento le ofrecemos palabra para que toda esa carga de energía... Poner en palabras... Exactamente. ...esas emociones. Tal cual. Toda esa carga de energía vaya a parar a las palabras y salga del cuerpo. Nuestro cuerpo siempre quiere estar sano y está capacitado para estar sano siempre. Somos nosotros los que lo enfermamos y muchas veces lo enferman estas emociones. Que no encontraron la vía adecuada para poder exteriorizarse. Entonces, esto quiere decir que las palabras son sumamente importantes en el desarrollo de nuestra personalidad. En cómo nos podemos llegar a sentir, en nuestras emociones. Muy, muy. Las palabras, digamos, aparte de ser un puente privilegiado de acceso al otro, y de que el otro además pueda acceder a quienes somos o lo que queremos, conllevan una carga de energía. Bien. Que va, si está puesta en la palabra, de alguna manera, puede ir desgastándose. Mirá, te voy a llevar a un caso extremo. Muchas veces cuando una persona atravesó una situación traumática, un accidente, una muerte de algún ser querido, una ruptura amorosa, un despido abrupto, una pérdida del trabajo. Bueno, todo ese tipo de cosas que rompen la barrera de lo psíquico, de defensa de lo psíquico. Te encontrás con este amigo, ¿no? Este hipotético amigo que está atravesando esa situación. Sí. Y cada vez que te encontrás lo descubrís que una y otra vez te cuenta lo mismo. Sí. Y dice, uy, ya sé que te lo conté, pero... y vuelve, y vuelve. Y vuelve a contarte. Ok. Es una necesidad, es una necesidad de exteriorizar. Es una necesidad porque hay toda una carga de energía dentro del psiquismo que estarías justamente sobrecargándolo. Sí. Necesita encontrar una vía de escape. Las palabras hacen un intento de desgaste, pero cuando alguien repite una y otra vez, una y otra vez, es que justamente todavía con una vez, o con dos o con diez, no fue suficiente. Lo mismo sucede, hablando de lo inconsciente, cuando tenemos un sueño a repetición. Dice, sí, tengo un sueño y repito siempre el mismo sueño que hay. Es un intento de nuestro aparato psíquico por justamente querer resolver eso que le provoca displacer. Sí. Entonces lo pone, en este caso lo pone en imágenes. Si la persona aparte lo puede contar al sueño, que ese es el proceso secundario del sueño, mucho mejor todavía. Entonces contribuye al desgaste de eso traumático que es como que le pateó el tablero de alguna manera a la persona. Complejo, ¿no? No, no tanto. Y lo que sí que es de expansión, de tener en cuenta, siempre decimos que las palabras marcan, ¿no? Y del modo en que hablamos, por ahí incluso nos vamos programando. Y por ahí usamos el humor como decir en chiste algo, pero ese humor encierra una programación que nos vamos creando y a la vez no nos favorece. Un saludo. ¿Cómo andás? Mal pero acostumbrado. Que uno lo dice en chiste, y realmente te estás programando para andar mal y acostumbrarte a estar mal. Bueno, ahí lo que estás haciendo, mirá, fíjate, estás primero, ¿te acordás cuando hablábamos recién respecto de el inconsciente verbal? Sí. Bueno. Hay algo que es displacentero, que es que te va mal. Que te va mal. Una manera saludable de exteriorizarlo es a través del humor, es la mejor manera de exteriorizarlo. ¿Por qué? Porque entonces ya está, ya ese mismo proceso psíquico implica salirse por fuera de lo traumático. Sí. Entonces ya está mucho más accesible a poder trabajarlo, ya estaríamos un pasito más adelante. Ahora, ¿qué sucede? En la construcción de esa frase, volvemos sin querer queriendo, como dice mi amigo el chavo, otra vez a reprogramarlo para que sigamos en el mismo lugar. Para que sigamos en el mismo lugar. Claro. Entonces, si nos descubrimos en ese tipo de frases que podemos ver, o alguien de afuera nos dice, bueno, pero así vas a seguir siempre o no. Bueno, esto lo trabaja muy bien la programación neurolingüística. Exactamente. Bueno, ahí hay que modificarlo. Bueno, entonces voy a hacer el chiste, por ejemplo, y a través del chiste después le voy a agregar algo que lo contradiga. Claro. Por ejemplo, estoy mal todavía, pero estoy mejorando. Pero bueno. Ya te diste una chance, te abriste la posibilidad de... Con lo cual, fíjate que ahí haríamos dos cosas importantísimas. Nadie puede cambiar lo que no asume que tiene que cambiar. Bien. O sea que si vos, aunque fuere a través del chiste, reconocés que te está yendo mal, entonces ya hay un reconocimiento. Y hiciste un insight de ese malestar. Bien. Y con la segunda parte de la premisa, donde decimos, por ahora, pero estoy cambiando, ya empezaste el cambio. Vas a estar abierto a las posibilidades que hay en el cambio. Y esto, Juan, siempre que hablemos del inconsciente verbal. A la vez, tenemos frases muy incorporadas y somos exagerados porque ante hechos que son una pavada decimos, me quiero matar. Es terrible. Y realmente son situaciones que no son tan terribles. Y mira, ahí hay una cosita, una trampita que nos hacemos. Primero porque, te acuerdas de lo que te decía, al inconsciente no se le escapa a ninguna. Entonces, cuando alguien dice, me quiero matar, lo que entendemos es que en realidad lo que quiere matar es esa situación que le provoca displacer, que le genera un conflicto. Bien. Lo que pasa es que lo inconsciente no lo entiende de esa manera. Claro. Lo inconsciente lo que dice es... Cuando alguien dice, me quiere matar, quiere terminar con esa situación. Claro. Pero es una engaña pichanga. Claro. Te digo, esa engaña pichanga es la base justamente de muchos suicidios melancóticos. ¿Por qué? Porque el yo, como figura psíquica, cuando lo perdido se cae como una sombra sobre esa instancia psíquica, el yo cae en una trampita, quiere matar la sombra, pero la sombra lo invadió de tal manera que para matar la sombra se mata a sí mismo. Se tiene que matar. Claro. Esto es la trampita del suicidio. Uno dice, estoy sufriendo tanto que no quiero vivir más. ¿Quién está sufriendo? Está sufriendo el yo. Claro. ¿Por qué? Porque la sombra de eso lo tomó completamente. Sí. Entonces, no encuentro otra... Como no se puede separar, lo que dice es, la única manera es que yo deje de existir. Si dejo de existir, se acabó el sufrimiento. Esto, desde determinadas corrientes, como por ejemplo lo que hablábamos en el encuentro anterior de la terapia de regresión, y para aquel que entiende sobre el karma y la reencarnación, no sería una salida. No, al contrario. Al contrario, porque decís, lo único que hiciste es perderte la oportunidad de sanar. De evolucionar y de sanar. No estuviste prestando atención al aprendizaje que estamos teniendo. Tal cual, lo postergaste nada más. Dijiste, bueno, me lo llevo para la próxima. ¿Y cuáles son las reales situaciones cuando tenemos esos grandes conflictos? ¿Qué son los problemas en la vida? ¡Ah! ¡Qué pregunta! Porque, es más, ya con llamar los problemas ya te estamos cargando con uno más. Mira, sí, tal cual. Eso primero, ¿no? Fíjate qué distinto se escucha que alguien pueda decir, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿O tengo un conflicto? ¿Tengo algo? Primero, no sé, el problema es algo a resolver. Claro. Si lo pensamos desde ese lugar, no estaría tan desatinado a decir, bueno, tengo un problema. El punto es que los muchos transformamos el problema, en determinadas circunstancias, en el eje de la vida. Claro. Hay gente que tiene un problema para cada solución. Exactamente. Ese es el tema. Y yo siempre me gusta decir, cuando miramos mucho el abismo, el abismo en algún momento nos mira a nosotros. Claro. Y entonces ahí estamos atrapadísimos, ya no podemos salir de esa situación. Entonces, tener un problema es que para... Primero pensar que para cada problema hay una solución. Posiblemente no sea la solución que nosotros esperábamos. O queremos. O queremos. Pero seguro va a ser la mejor. Entonces, nos va a conducir hacia otro lugar, nos va a llevar hacia otra instancia. Esto lo veo mucho, ¿sabes? ¿Dónde? Cuando me toca trabajar, yo coordino grupos de personas que perdieron un ser querido, un familiar. Este, también de manera individual. Y el planteo siempre es, se murió, yo ya no tengo más por qué vivir. Sí. ¿No? Ese es el problema. Entonces, a lo cual yo, medianamente, una respuesta posible siempre es, mirá, si hubiera algo que pudiéramos hacer para traer de vuelta a la vida, al ser querido que vos perdiste, lo haríamos y lo acompaño. Sí. Pero no lo podemos hacer. Punto dos, igual nos vamos a morir. Antes, después, nos vamos a morir. Lo tenemos asegurado. ¿Para qué nos vamos a seguir preocupando por algo que ya tenemos asegurado? Claro. El tercer paso, entonces, es, mientras estoy acá, algo, para algo, tiene que ser. Claro. Entonces, por supuesto que el proceso de duelo lo que nos implica es mirarnos el propio ombligo porque el dolor es tan grande, la pérdida de lo que sentimos es tan grande y tan profunda que nos cuesta mucho mirar todo el paisaje que tenemos alrededor. Yo siempre a los pacientes les doy, en esos casos, una tarea. Y les digo, yo sé que va a costar, pero probá hacerlo. Anda y hace algo por otro. No te pregunto si tenés ganas, no te pregunto si el otro lo necesita. Todo eso no es un planteo posible en este momento. ¿Me trae a la memoria? Anda y hace algo. ¿Me trae a la memoria? El otro día he escuchado un reportaje de Facundo Cabral. Sí. Facundo Cabral se mata su esposa, el último profeta. Se mata su esposa y una hija en un accidente de aéreo. Y él era amigo de la madre Teresa de Calcuta. Entonces, cuando pasa eso, dice que la madre Teresa lo llama y le dice, ¿y qué vas a hacer con ese amor que te quedó? No sé, dice. Bueno, vení acá y ayudame a curar leprosos en la India. Y fui, dice, y estuve ayudándole a curar leprosos en la India. Y eso fue realmente sanador. ¿Al cual? Es lo que vos decís de ir a hacer algo por otro. Hacer algo por otro. Muchas veces la gente dice, yo ya no tengo familia, era mi última familia. O era... Bueno, mirá, le digo yo, anda y hace algo por el tipo que está tirado en la calle en la esquina. Probablemente no le puedas salvar la vida. Pero ya que estás acá y se da un, yo lo que digo, una especie de milagro. Primero, porque la persona doliente, el que perdió al familiar, sana. Y además, el plus que yo le doy a ese, como en la tarea es, anda y hacelo en memoria del que no está. Porque el que no está, no lo puede hacer, vos sí. Vos todavía tenés la oportunidad de hacer algo por alguien. Aunque ese alguien sea un desconocido, sea un animal, sea irte a cambiar pañales a un orfeleño. O sea, lo que quieras, da igual. Hacele, ¿sabés qué? Anda al vecino. Decirle al vecino, mire, le voy a barrer la vereda. Es algo por otro. Algo por otro. Esto nos ayuda a romper, es cuesta, como todo lo importante en la vida, cuesta, pero nos ayuda a romper la burbuja del dolor. Y a la vez tomar conciencia de que esa pérdida es el reflejo de un gran amor que vivimos. O sea, en honor a ese amor que tuvimos, o sea, que nos dio esa persona, que es el amor que sentimos. Porque lo que se extraña es la presencia física, el cuerpo, el estar, porque la esencia siempre está. Nunca se pierda. La charla, el esperar el consejo, a lo mejor. Y bueno, entonces, digo yo, bienaventurado este sufrimiento que tenés hoy, porque viene de un amor muy grande que estuviste recibiendo. Lo que pasa es que, Juan, estamos como siempre programados, y por algo los seres humanos, a diferencia de otros mamíferos, tenemos los ojos en el frente, para ir hacia adelante, por un lado, cosa que está muy bien, pero por otro lado estamos muy predeterminados por lo que los ojos ven. Entonces, nos adherimos a esto y pensamos que el ser querido que ya no está, no está porque no lo vemos. Y otra vez, volvemos a caer en una trampa. No lo podemos encontrar en donde siempre estuvo y en donde siempre estará, que es dentro nuestro. En esto que vos hablabas, en el recuerdo, en la emoción, en lo que vivimos. Y para aquel que cree en la vida después de la muerte o en la reencarnación, también nos vamos a volver a encontrar. Nos vamos. Una escena de... Y nos vamos a volver a encontrar en ese otro espacio, cuando nosotros dejemos de pertenecer a este cuerpo físico, y nos volvemos a encontrar en otras vidas. Exactamente, mirá, hay una... Yo siempre cuando doy algún workshop o alguna conferencia, alguna charla, y hablo sobre la energía, siempre veo en el auditorio caras como de, bueno... Escepticismo. Sí, energía, ¿qué es energía? Un psicólogo hablando de energía. Bueno, más allá de que Freud se basa en el sistema de la energía, de la física de su época, para explicar el aparato psíquico, yo siempre digo, mire, yo no necesito convencerlos de nada. Usted no cree en la energía, es muy simple. Yo acá les ofrezco antes de levantarse e irse, tienen un enchufe. Ponga los dedos, se va a convencer enseguida. O sea, la energía está. Está. Después de la existencia y del descubrimiento, mejor dicho, porque existir existió siempre, la física cuántica, no podemos negarla, no podríamos tener los aparatitos con los cuales nos manejamos hoy, celulares, esto, la televisión. Estamos de repente dentro de la casa de una persona y podríamos decir que no estamos. En realidad estamos. No nos puede tocar, pero estamos. Incluso estamos más allá del tiempo y del espacio, porque hoy ya este programa que está colgado en las redes sociales lo van a ver a lo mejor dentro de 10 años o dentro de un tiempo y vamos a seguir perdurando. Y esto, que parece algo que la gente lo tiene en la cotidianeidad, no necesita entender de qué va la cuestión de la energía, porque yo no estoy diciendo, miren, ahora todo el mundo póngase a estudiar sobre la energía. Ahora, quien más, quien menos en su casa tiene un microondas. Sí. No necesita saber cómo funcionan los rayos del microondas para saber que si pone un pollo al ratito lo va a poder comer cocinado. Bien. Exactamente así funciona gran parte de nuestro psiquismo, gran parte de lo que es la materia. Sabes que no se generó ni un solo átomo desde el principísimo momento en el cual el Bing Bang aconteció en el universo. Por eso no hay nuevos átomos, por lo menos no hasta donde la ciencia sabe hoy por hoy, sino que son los mismos átomos una y otra vez que se reciclan, que están, que vuelven. Entonces, nosotros estamos formados por esos átomos. Si mirás con una lupa, pusiéramos una lupa, mirábamos dentro del átomo, vamos a encontrarnos que hay neutrones, protones, electrones. Bien, siguen siendo los mismos desde el principio del universo hasta ahora. Entonces, ¿cómo se sostienen? Porque si vos los mirás, por ejemplo, desde el núcleo del átomo al primer electrón, hay una distancia de, si lo ampliáramos, de kilómetros. Y uno dice, ¿y ese espacio en el medio? Claro. ¿De qué hay? Bueno, no hay nada. ¿Qué es lo que hay? Hay que el movimiento de estas partículas dentro, y se mueven porque obviamente están movidas por la energía y generan energía, es lo que hace que se sostengan. De acuerdo a cómo se mueven, esto es lo que dice la física cuántica, vamos a tener un tipo de superficie sólida o líquida o gaseosa, no lo vemos, esto que es las ondas. ¿Cómo se relaciona esto con la psicología? Exactamente. Porque incluso hay psicólogos, o hay una rama de la psicología que son totalmente escépticos de las energías, del espíritu. Sí, fíjate qué contradicción. Yo hacía terapia y mi terapeuta era totalmente escéptico con el reiki, con la energía. Primero yo les diría a esos colegas que tienen este tipo, con toda humildad les diría que vuelvan a leer Freud, que es el padre, digamos, del psicoanálisis, y podés no ser psicoanalista, pero no podés desconocer que la obra freudiana es muy rica y tiene muchísimo para aprender. Punto dos, si no creemos en la energía, entonces, ¿cómo es posible que tengamos un electroencefalograma? ¿Qué mide el electroencefalograma? Cuando nos ponen todos los aparatitos en la cabeza, está midiendo la energía de cómo se mueven las cosas dentro de nuestro cerebro. Claro. Desconocer. La electricidad que hay dentro de nuestro cerebro. Exactamente. Los japoneses hace ya como 10, 15 años hicieron un estudio, y esto en relación a lo que vos decías con las palabras, en la Antártida, donde fueron poniendo diferentes tipos de música, y esto daba diferentes maneras de cristalización del hielo. O sea, que las partículas del hielo cristalizaban de acuerdo a la frecuencia de la música. O sea, uno no lo ve, pero emitimos una frecuencia. Lo mismo con nuestras palabras. Y así nuestros pensamientos. Los pensamientos tienen una frecuencia determinada. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es, primero, que los pensamientos positivos tienen mucha más fuerza que los negativos. Tanto es así que cualquiera que dude de esto que estoy diciendo puede darse cuenta que hoy por hoy tenemos una enorme cantidad en el abanico de cosas que escuchamos, de ideas negativas, y sin embargo seguimos vivos. O sea, a veces la fuerza de un pensamiento positivo, ¿viste? Cuando dicen, me encontré con fulano que es tan positivo, me cambió el día. Sí. Bueno, obviamente dice, ¿me cambió el día? Es porque esa fuerza del pensamiento positivo fue mucho más vehemente a nivel aparato psíquico que todo lo negativo que la persona venía pensando o viviendo. Otra de las experiencias que vi en ese sentido, había tres plantas. A una se la trataba bien, con afecto, con cariño, se le hablaba, con palabras amorosas. A otra planta se la ignoraba y a la otra se la insultaba. La insultaba, la agredía. La que se le trataba bien creció, se fortaleció, estaba hermosa. La primera que murió fue la que se la ignoraba. Sí. Eso fue... Y nos pasa igual a los seres humanos. Exactamente. Hay una canción, vos sabés, es una anécdota personal que la entendí en la facultad, la uso mucho en mis consultas, también en las charlas, pero cuando era niño había un viejo pasacasset, ahora sería viejo en el centro, si era nuevo, era última tecnología. En la casa de mis padres, sí. Había una canción, que creo que era de Mosedades, el grupo, que el estribillo decía, rompeme, mátame, pégame, pero no me ignores. Claro. Entonces yo me acuerdo de ir a preguntarle a mi mamá y decía, ¿cómo es rompeme? Porque yo, mátame, pégame, de niño en mi generación, quien más, quien menos, alguno que otro. Es un chino ligado. O sea, que se más o menos entendía de niño que era eso de pégame. Ignorar lo mismo. Pero el rompeme no lo lograba comprender. Bueno, te decía que en la facultad lo logré entender. ¿Por qué? Porque para los seres humanos es mucho más necesario, o quizás es necesario incluso que nos rompan, que nos traten como un objeto, a que nos ignoren. Preferimos eso a ser ignorados. Cuando nos ignoran en los primeros momentos de vida, acontece un síntoma que es el marasmo. Y es un bebé que no es alzado, que no es mirado. Fíjate en la mirada, ya va. Y esto es energía. Absoluto. Todo el tiempo los psicólogos están diciendo esto. Entonces yo cuando me encuentro con algún colega me dicen, yo no creo en el tema de las energías. Entonces yo le pregunto, ¿el marasmo? ¿Cómo es posible que un niño muera porque no fue mirado? Ah, no, dice, pero aparte es porque no lo alzaron. Bueno, cuando alzas, muchas veces, este contacto, esto que hay, ese calorcito, ¿de dónde sale? ¿Qué es? Eso es energía. Entonces, obviamente en tu experimento, ahí está la energía que se le pone. Que va en las palabras, que va en la mirada, que va en la atención. Una vieja publicidad, y esta sí era vieja, de dulce de leche. Había una viejecita que les estaba enseñando cómo se hacía el dulce de leche. Y uno de los personajes era Fernández. Y Fernández le estaba dando con todo, viste, así a la olla. Y ella pasa y le dice, con esta dulzura de los viejitos, de algunos viejitos, y le dice, Fernández, con amor, con amor. Bueno, cuando regamos una planta, cuando miramos a alguien en la calle, hagamos lo que hagamos y le ponemos y cargamos ese acto con esta energía amorosa y demás, bueno, las cosas siempre salen mucho mejor. Y cuando nosotros cambiamos, cambia el entorno. Indiscutiblemente. Pero para que nosotros cambiemos, Juan, tenemos que cambiar el mundo interno. Absolutamente. ¿Qué es lo que lo lleva a uno ser negativo o ser positivo? Bueno, a mi criterio, Juan, creo que esto tiene mucho que ver con la educación que recibimos. Durante muchos años de nuestra vida vamos recibiendo lo que no podemos hacer. Y lo que está mal, y eso no está bien, no queda bien, cosa que está bueno. Hay cosas que sí, que son lógicas y correctas. Y hay un punto en el cual esto se termina transformando, se hace carne, como digo yo, se nos mete en el sí mismo y termina generando, en lugar de un escalón para el ascenso, una tapa que nos deja en la fosa. Entonces, hay que... Y además, bueno, toda la industria de la tragedia y del miedo permite que los seres humanos estemos controlados. Nada controla más a un ser humano que el miedo. ¿Por qué nos prendemos los seres humanos? Sería entonces la pregunta con esto, con el miedo, que tiene que ver con un pensamiento negativo. Bien, partimos de la base que los seres humanos fuimos... Incluso miramos películas de terror para sentir miedo. Exacto, tal cual. Bueno, ahí estamos haciendo un intento de tramitar el miedo. Entonces lo vemos como en una proyección, ¿no? Le pasa al protagonista, uno lo vivencia, pero como después en la película el protagonista, por suerte, se salva, nos da el alivio de decir, a nosotros también nos salvamos. O no, a veces no se salva, pero... Pero siempre hay alguno que zafa. Hay un final. No, alguno que zafa. Esto pasa, ¿sabes de dónde viene? Es de los cuentos para niños. Caperucita finalmente se salva, la princesita se casa. Bueno, es como el final feliz, de alguna manera, que ayuda a tramitar el miedo o los terrores, en este caso, de los niños. Bueno, ¿qué pasa, te decía, cuando estas situaciones se repiten una y otra vez? Nuestro psiquismo lo toma como que eso es lo real. Y de hecho lo es. ¿Por qué? Porque el hombre primitivo vivíamos en manada y sabíamos que si alguno de nosotros se separaba de esa manada, era muy probable que fuera presa de un predador. Claro. Bien. Nosotros tenemos la necesidad biológica de permanecer... En manada. En manada. Por eso vivimos en grandes comunidades, ciudades, pueblos. La primer manada a la cual pertenecemos es nuestra familia. Exacto. Entonces, sabemos que si estamos unos con otros y no nos traicionamos, vamos a sobrevivir. Va a estar bien. ¿Te acordás cuando hablábamos de lo inconsciente? Sí. Hay un tipo de inconsciente que es el inconsciente que la biodecodificación llama el inconsciente biológico, que trae toda esta información. El inconsciente biológico le interesan dos cosas. Que vivas mucho y que procrees. Bien. Porque esto le asegura la supervivencia de la especie. Perfecto. Para eso vos tenés que permanecer dentro de la manada. Por lo tanto, el miedo te contiene dentro de la manada. Bien. ¿Qué pasa acá? Cuando alguien de repente decide romper ese patrón de la primer manada, como te decía, que es la familia. Y se va a ver en un serio problema. Porque ese inconsciente lo va a estar manejando, va a manejar cualquier otra cosa de su aparato psíquico, cualquier otra instancia de su aparato psíquico. Y entonces va a decir, mirá, yo pongo una empresa y siempre me va mal. ¿Y qué pasa? ¿Por qué te va mal? Y uno empieza a ver que en lo filogenético, en lo biológico, en ese árbol genealógico, las personas no les iban bien en las empresas. Tuvieron, y la mayoría de los argentinos, somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes. O han tenido pérdidas, o han tenido fracasos. Que han dejado a su familia, que han sentido una melancolía, una tristeza muy grande por dejar su terruño, su tierra natal, su origen. Dejaron, traicionaron, entre comillas, en esto que estamos pensando, al clan familiar. Bien. Volvían a armar clan acá. Claro. ¿Cómo hacemos ahora para salir de ahí? El abandono, o sea, el desgarro del irse, del destierro, hay muchas cosas grabadas que tenemos. Todo eso está en el inconsciente biológico. En el inconsciente biológico, y en nuestra célula, es el reservorio con el cual estamos. Y todos tenemos una, o sea, tenemos algún, alguno puede tener algún apellido de raíz aborigen local, pero el resto somos todos. Y aún así, los aborígenes, no fuimos los que vinimos, los que vinieron en los barcos, no venían con ánimos de seamos amigos. No, no, por supuesto. Venían a desplazar al aborigen, por lo tanto, también... Absolutamente, el aborigen también tiene algún... Tiene un dolor muy grande y una amenaza, eso se porta. O sea, entonces, como humanidad tenemos mucho para trabajar, ¿no? Cada uno de los argentinos. Tenemos todos que trabajar esto fundamentalmente, desde lo personal, porque hay mucho del sufrimiento, de por qué no resulta en una relación amorosa, por qué no resulta en un negocio, por qué alguien no estudia queriendo estudiar. No, no estoy hablando del que no quiere estudiar, tanto a su derecho. Pero alguien que quiere estudiar y dice, nunca logré recibir, me tengo esta frustración. Bueno, se portan en nuestro inconsciente, vienen esos mandatos... Nos boicoteamos. Exacto, ¿por qué? Hay un boicote, autoboicote. En realidad, estamos con una enorme prueba de amor a nuestro clan familiar. Siendo fieles. Siendo fieles. No queremos salirnos de ahí porque los vamos a traicionar. A traicionar a ellos. Y no queremos traicionarlos. Y tenemos que soltar. ¿Y cómo hacemos para soltar? Y para soltar, en principio, tenemos que asumir que tenemos que soltar. Que parece una redundancia, pero no es nada fácil. Que no nos pertenece, no es algo que nos pertenezca esa escasez. En realidad, tenemos que amigarnos y decir, mira, o nosotros tenemos una oportunidad única, que es la de sanar nuestro árbol genealógico. No los vamos a traicionar. En nosotros, ellos van a sanar y van a poder salir de ese punto de frustración. Incluso hay cuestiones que nos traen enfermedades físicas. Muchas. Esos desarraigos, esos abandonos. Muchas. ¿No? Porque justamente, a ver... Que es lo que decías desde las biodescodificaciones. La enfermedad física es un síntoma de una cuestión emocional. Exactamente. Ahora, fíjate qué es lo que hace. Y con esto no estoy queriendo decir que no vayan al médico. No, no, no. Absolutamente. Pero, a ver, la medicina, hoy por hoy, la tradicional, está tomada por la industria farmacológica. Nosotros lo que hablamos siempre desde el programa, que son, antes se decían medicinas alternativas, nosotros ahora hablamos de medicinas complementarias. Exactamente. Porque son un complemento de la medicina tradicional, que ayuda mucho a la recuperación. Yo diría, a ver, si tengo... Ojalá no, pero si tuviera una fractura, o mis vísceras colgando, llévenme al cirujano. Sí, absolutamente. No quiero que me lleven a ningún... Los aumerios me lo ponen después. Uno no puede caer con un infarto y le dicen, no, dale rápido tres sesiones de Reiki y que haga meditación, porque no es así. Esto por un lado. Ahora, con todo otro tipo del abanico de enfermedades, yo diría, mire, vaya a la medicina tradicional, pero pruebe todas las otras. Todas. Las que más puedas. O la que te resuene. O la que... Por eso. Pero primero tenemos que probar. La que a cada uno le resuene. La gente a veces, por desconocimiento, entonces dice, Reiki, yoga, meditación, pruebe... Biodescodificación, memoria celular, constelaciones familiares. Todas, pruebelas. De esto se trata de programas, herramientas para vivir, que hay muchas. Pruebelas todas. Uno tiene que encontrar cuál es la que le resuena. Y, ¿sabes qué? En esto, te estás dando la oportunidad, primero, de saber que tu síntoma físico es eso. Es una señal de que algo no está bien. No es tu enemigo. Es, digamos, es tu amigo. Tu cuerpo, nuestro cuerpo, puede sanarse a sí mismo. Yo creo que en gran parte sí. Todavía a lo mejor no hemos logrado encontrar del todo el acceso para eso. Pero sí podemos sanarnos en gran parte hoy por hoy. Ahora, para eso yo primero tengo que asumir que mi síntoma me está diciendo que algo tengo que cambiar. Recuerda, recuerda. Recuerda.